Música Música Hola, buenos días Chacos Para el Mayor Lomo Ay, vengan todos los rachitos La gente de la Marina Nicolini Dos mujeres, un camino Una dice que me quiere La otra también dice igual, señor La familia Aguilar Espinoza, Javier ¿Dónde está la mayor ropa? Ahí está la familia Aguilar ¡Sí, vete y lleno! ¡Se pillan, viva! ¡Chupa rápido! Con Diego, ¿quién? Con ella, tu señora Con las uno, con la otra, por Javier ¡Garantín! ¡Garantzano, San Rafael, Guadujo! ¡Gana, Roberto, Ile! ¡Gosmita! Dos mujeres, un camino ¡Llegando, San Rafael, mi sol! Dos mujeres, compartiendo Y carician mi amor ¡Vamos! Son las penas que me matan En el cuerpo de tu alma Muchachita Dime Dios, ¿qué voy a hacer? Porque tú quieres un camino ¡Garantín! ¡Garantín! ¡Zan, Javier, Alba! ¡Garantín! ¡Garantín! ¡Una! ¡Garantín! ¡Garantín! ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a tu marido, se va a ser, mi callosito, se va a ser, mi callosito, se va a ser, mi callosito, se va a ser. ¡Cajos! 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 ¡Salud, sacrama! ¡Venga! 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 ¡Cajos, me gente! ¡Mira! ¡Alguido, rec Nerdistante! ¡Jant implementing! ¡Mira todo alrededor del mundo enora para la勝ierad ¡Venga toda planificación, que pueda cambiar! ¡Venga Đi coffee! ¡Cajos! ¡Cajos! ¡Que nos tal es chefe! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! 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 Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, dejaste a tu marido Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, dejaste a tu marido ¡El castillo! ¡A! ¡Josénez Alomía Madres! ¡Estamos en huevo con Feliz Alomía! ¡Estamos en chavos! ¡El próximo diciembre de la playa de Guayabamba! ¡Escusimos! ¡Fuelos, felices, solos, metoas orquestas! ¡Así es! ¡Con la internacionalidad y juventud! ¡Y el capillón y mar! ¡En el portal de Guayabamba! ¡Feliz yo! ¡Fuega! ¡Fuega mi casa! ¡Tú dirás que te olvidaré! ¡Me sabrás que te dejaré! ¡Vamos! ¡Nunca, nunca te olvidaré! ¡Siempre, siempre y yo te amaré! ¡Fuelicina! ¡Tú dirás que te olvidaré! ¡Me sabrás que te dejaré! ¡Nunca, nunca te olvidaré! ¡Siempre, siempre y yo te amaré! ¡A! ¡Sin turno! ¡Sin turno! ¡Gracias! 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 ¡Callao! ¡Vienes a Rafael! ¡Que le digo que no se se vea! ¡Ey con eso! ¡Inisa! ¡Callao! 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 ¡Aquí la van a tomar esa campilla con eso! ¡Sí! 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 ¡Está cerrando todo el tiempo ahora! ¡Pues visita a nadie! ¡Hola! ¡Qué bailar! ¡Y es cosa! ¡Muchas! ¡Sí! 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 ¡Está cerrando! ¡Estamos cerrando! ¡Van a las damas de la enero de todos los últimos! ¡Gracias, a la pérdida! ¡Gracias por ahí cariño! ¡Seciden la hoja de la fama! ¡En los siglos de los dieciónche! ¡Y un niño no se lo pensando... ¡muchas seguidas! ¡Gracias por ver el video! 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 No sé si volverá Nunca me gustó ese orgullo que ha pasado ayer Por eso no me caso Tengo otra mujer Como las aguas de río se va a ir a llamar Como las aguas de río se lo arremató Y no lloré por mí ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? A mi mamá te consiguias bonitas para escoger ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? A mi mamá te consiguias de dos sonidos ¿Para qué voy a llorar? 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 ¿Cuándo vas a perder el curro? ¿Toda la vida con lo mismo? ¡Desimparables de la ruta! ¡Otra vez, vecinas! ¡Mana nueva, señor! ¡Y otra, salve, salve! ¡A la vida nunca me dejes, nunca me dejes! ¡A la vida nunca me dejes, nunca me dejes! ¡No me dejes, nunca me dejes! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cinco, ya! ¡Sí, ya! ¡No me dejes, con cambio de bandones! ¡Luca, te vayas! ¡Y si te vas! ¡La vacina de la víncula! ¡La vacina de la víncula! ¡O cariño! ¡Vamos a mi tierra, su hijo de Dios! ¡Y no es alante! ¡Aguacho! ¡Vamos a mi tierra, no es alante! ¡Vamos a mi tierra, su hijo de Dios! ¡No... ¡Otra vez! ¡A la vacina de la víncula! con un mendigo una limosada de tu cariño yo te amo 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 así como tú te quieres yo te amo así como tú me amas yo te amo yo te amo como que concha te va el marito es un concha supá ese marito es un concha supá ese marito es un concha supá y se va a partir yo te amo yo te amo salata concha yo te amo 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 abilas salú y diez no vayas a caer salú 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 Tomando cerveza y con el borracho Y así borrachito me enamoro de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a reunir Toma beso No llores y nada, no llores conmigo Si he sido tu bella, no me merece A ti me tiras de cerveza, tu bello te conocí Ya ves que te conoces, me voy a partir Ronaldinho Aguilar, chupa rápido Toma beso No llores y nada, no llores conmigo No llores y nada, no llores conmigo Si la mató beso En las dos semanas, ya mi mujerita Y las dos heridas, ya mi mujerita Y las dos heridas, ya mi mujerita Anda que sí Anda porque suena Tú eres mi querido Será porque también Ay, yo lo quiero Sube, sube, llora, bludo Dentro de mi pecho Tengo otro caballo Una rosadita Y otra moradita Y la rosadita Es mi cuña linda Y la moradita Es mi amor Es mi arremantito A la culera Ella no llena ni llamará Toda la niña se va a ocupar Toda la niña con el mismo Sube, sube Sube, sube Sube a la niña de él Ella no llena ni el jugadero Ahí se viene Se mueve en su cuerpo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pero no se hace Jota de los hombres ¡Súper rápido! Ella ha seguido lejos de aquí No va a dar algo lo que le di Tanto cariño, tanto amor Que lo habré sido mi amor Que he seguido lejos de ti No valoraba lo que le di Tanto cariño, tanto amor Que lo habré sido mi amor Y sabiendo Que lo habré sido mi amor Que lo habré sido mi amor No llaman Como lo extraño No llaman No llaman No llaman No llaman No llaman No llaman Si la sigo amando No llaman 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el solista sin contradicción fíjate ¡Bravo! 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 ¡Las marinas y otros! ¡Arriba, bravo! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Se le sigue el mar, quito la parro Pues su padre le dio la suya Se le sigue el mar, quito la parro Pues su padre le dio mi gracias Siete años, siete al encuentro Que olvidando el mundo no me enverrá Siete años, siete al encuentro Que olvidando el mundo no me enverrá Si mi ll agua Quiero que no me enverrá Que olvidando el mundo no me enverrá Que olvidando el mundo no me enverrá Y el día de la venta ¡Ey ya! ¡Gracias, que un bebé! ¡Gracias! 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 que sea todo yo te espero como un rojo y mucho fuerte que sea todo yo te espero como un rojo y mucho gusto 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 y mucho gusto